Hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de Cualquier Tipo de Violencia contra la Mujer. Y en relación a esto, desde FENASCOL, reflexionamos sobre los siguientes puntos. Mujeres sordas Primero, las mujeres sordas que sean víctimas de cualquier manifestación de violencia, como física, verbal, sexual, entre otras, no pueden contenerse, no pueden guardar silencio, deben denunciar ante las autoridades competentes, y para ello es importante hacer un llamado a la acción y toma de conciencia por parte de las entidades responsables de las rutas de atención, para que de acuerdo a lo que ordena la Ley Estatutaria 1618 del año 2013, realicen ajustes razonables con el fin de brindar servicios que garanticen la accesibilidad, la comunicación e interacción efectiva de las mujeres sordas que sean víctimas de este tipo de violencia, pues tenemos el derecho de ser atendidas en igualdad de condiciones y por tanto se precisan ajustes razonables y toma de conciencia al respecto. Segundo, motivamos a todas las mujeres sordas para que no se queden quietas, sean activistas, gestionen e incidan en sus territorios, participen de grupos feministas, como mujeres sordas no nos podemos quedar atrás, vamos, haz parte del movimiento que tiene el objetivo de construir entornos libres de violencias hacia las mujeres. Ahora que viste este video, no ignores el mensaje, así como yo, tu mujer sorda, puede sumarte a este movimiento. ¡Vamos!